Mira esta embarcación solar Ahora le voy a dar de comer a los ispes Les encanta el helado A ver Sat No parece carinha Y como Diras que lo hagan ¿No? No? ¿Qué dice? Ich approximately ¿Cuál es chadrón? Miran, chicos, los Cisnes ¿Qué dice? ahí está vamos al otro lado ya está se lo come muy grande pues mira no puede una vez se lo llevó la gaviota mejor chiquito tiene que remojar su boquita se lo llevó pero es que la gaviota